El Capitán Póstumo de Fuerzas Especiales, Tito Olivera González, oriundo del municipio de Duyure, departamento de Choluteca, nació un 11 de marzo de 1989. Sus padres, el señor Miguel Antonio Olivera Larios y la señora Petrona Esperanza González. Casado con la señora Blanca Griselda Herrera Cáceres, con quien procrearon un hijo, Benjamín Olivera, cuatro años. Su educación primaria la cursó en la escuela Presentación Centeno. Su educación media la cursó en el Instituto José Ángel Cáceres, Duyure, Choluteca, obteniendo el título de perito mercantil y contador público en el año 2006. Su formación militar inició en la Academia Militar de Honduras General Francisco Brazán desde el 7 de enero del 2007, egresando en el año 2010 con el grado de subteniente del Arma de Fuerzas Especiales y licenciado en Ciencias Militares. En su capacitación militar destacan los cursos de curso básico de paracaidismo militar, seminario político ideológico para oficiales de recién egreso, curso combate cercano, ha realizado salto multinacional Fuerzas Comando, curso de tropas especializadas en selva y operaciones nocturnas tesón, curso de adiestramiento básico integrado para oficiales, curso de infiltración a gran altura y caída libre, franco tirador, curso de maestro de salto, seminario de administración de los recursos naturales del Estado de Honduras, taller de prevención del VIH y otras. En su trayectoria militar ha desempeñado los cargos de jefe del destacamento Delta del primer escuadrón de operaciones especiales, del primer batallón de fuerzas especiales y comandante del tercer escuadrón de operaciones especiales y comandante de pelotón. Entre su reconocimiento se incluyen mención honorífica, gafete fuerzas especiales tercera clase, diploma de reconocimiento, gafete fuerzas comando 2016 y 2017, insignias fuerzas comando 2011. El capitán de fuerzas especiales, Tito Olivera González, fue un oficial sobresaliente de las Fuerzas Armadas y es nuestro deber reconocer el valioso aporte que brindó a la institución, destacándose en la unidad élite Fuerzas Especiales y participando en diferentes operaciones y ejercicios internacionales, siendo el haz de combate de las fuerzas comando, con un sinnúmero de trofeos y medallas, obteniendo cuatro trofeos para las Fuerzas Armadas de los 11 trofeos que la institución ha obtenido en la competencia Fuerzas Comando, sobresaliendo individualmente como francotirador de esta competencia, obteniendo el primer lugar en la República de Guatemala en el año 2015, el segundo lugar en la República de Perú en el año 2016 y el tercer lugar en la República de Paraguay en el año 2017 y en la que Honduras obtuvo el primer lugar como equipo. Era un ejemplo en su natal de Uyure, hijo predilecto de este municipio, en el cual el pasado 2 de febrero se le entregó un reconocimiento, el cual recibió con humildad, como era su característica. Hoy lamentamos su partida, hijo, esposo, padre, compañero de armas, amigo, hermano de la seda, no pudimos comentar el salto en tierra, pero sabemos que desde el cielo estás tú, nuestro ángel paracaidista, al que siempre llevaremos en nuestro corazón. Hasta siempre, nuestro capitán de los cielos.